Vuelve, vuelve Vuelve la inspiración, ahora sin tempestivas Oscuras en mi habitación, dejando el boli sin saliva Aborgo algo dentro, me corro y como calviva Y no me deja descansar, hasta que lo escriba Y sea mi mano, la que al final acabé dormida Santo sentimiento sempiterno Con el que lleno las hojas de mi cuaderno Como quien está en una cesta de frutos tiernos Así como viene, cesa bruto y me lleva al infierno Así como marcha, vuelve y lo esculpo Cicelando con la pluma, la forma de tu busto Busco en mi interior a Dios y lo culpo Como permites que el ojo te impune lo injusto Débate ni hostias, menudo teatro que tienes montado Solo son péretros manipulados No hueles al gato enterrado, vives por y para el estado Del bien común, supeditado Vivimos aún como sergues y esclavos El muro mental y el camino marcado Nos lleva al final a matar al hermano Polarización de las masas, el odio se come en casa Un niño no es racista, hasta que su padre insulta Sin razón a un islamista Porque dicen en televisión y en las revistas Que en sus religiones ser un extremista Chup, consciente mecánico El mejor chantaje es el pánico Que Bajerio si lo vea Vuelven los diablos a rondar por mis ideas Cuando todos hablan solo el mundo conoce Cuando todo el mundo cae a la verdad es dicha voces Cuando te ocultan la realidad, que es lo que conoces En este mundo importa menos África que y otra volta Hasta la muerte viaja con escolta Pero el tiempo nos derrota El miedo es usado como muro Pero mirar al cielo es el futuro En una sociedad estipulada hasta los huesos Con la mente manipulada crecimos presos De una moral maniatada incapaz de seguir sus propios procesos El águila rapaz se abalanza sobre Irak y el petróleo No integra el día en que Barak nos envíe sus demonios Su ceguera me mantiene preso y sufe muerto Sufren víctimas del exceso aquí los ciegos Crucifican al tuerto Dicen que la economía se a la flote Especando que millones de mentes en blanco les vote Quien se cree esa pantomima Quien cree en la democracia Si hay críos en las minas y currando pa' las matias De la unidad aquí que significa la desgracia Crucificamos al verdugo Conseguí usarla al dictador alimentadas por un tubo Las mentes se pierden en su favor La vida es ver y hacer crecer haciendo Siempre crecido en el sentido de ir descubriendo Y del saber pero el placer vente al deber Y acabo por cenetero perecer Haciéndole otro cedero Todavía el reloj Que aunque este no Suena a su paso amena Tantiteros Pero según baja el vaso Esa voz constante tona al mal menor De que sirve mi paso Si la vida me abandonó La mente en la que muevo al cuerpo Y constantemente Complacemos antes a este Pensé que este ya muerto Algo irónico ¿no? Las frustraciones solo son Sueños apagados a mitad Que siguen ardiendo Y crean ilusiones De que somos nuestros dueños En una sociedad Donde sobrevives Obedeciendo Enajenado Mira al que tengo al lado Veo a un enemigo Y a un hermano Y me pregunto ¿Qué ha pasado? Cuando perdí mi conciencia En el proceso de eliminación Que sepan que lo obediente Ser un preso Nunca fue mi decisión Y de la muerte Brotó su aliento Retorciéndose a través del aire Abandonando el almacimiento Cárcel, terreno De bus y carne Se encargó La propia trascendencia De desenmascarar la realidad Desde el descubrir Que nuestra herencia Agencia De desenmascarar la eternidad Quebraron sus férreas cadenas Frío más Lo sintió sobre su piel Hallando que Tras la final pena Él fue todo Todo fue parte de él Quebraron sus férreas cadenas Frío más Lo sintió sobre su piel Hallando que Tras la final pena Él fue todo Todo fue parte de él Él fue todo Todo fue parte de él Él fue todo Todo fue parte de él Gracias por ver el video